Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. En esta ocasión vamos a desarrollar unos ejercicios con respecto al tema de productos notables. Vamos a emplear todas las formulitas que hemos estado mencionando en los videos anteriores también. Entonces vamos a empezar. Me piden calcular todo este producto y me dan como dato esto. A es igual a 1 más B. Entonces ese dato es muy importante, ojo. ¿Por qué? Te lo menciono. A es igual a 1 más B. ¿Qué te parece si quiero despejar el número 1? ¿Qué podemos decir entonces? Fácil, entonces despejamos el 1, el B pasaría al lado izquierdo con signo negativo y obtenemos que A menos B vale 1. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué hago eso? A, porque mira por aquí. Yo voy a copiar el enunciado nuevamente, alterando el orden del segundo paréntesis. A cuadrado más B cuadrado, lo voy a colocar así en esa posición, ya que es una suma y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. A a la cuarta más B a la cuarta. ¿Sí? Ahí está chicos. Listo. Ya está. ¿Verdad? ¿Y qué te parece si pasaría algo, si es que adelante todo esto hay un 1 o no pasa nada? ¿Pasaría algo o no pasa nada? No pasa nada, ¿no? Porque tú sabes que el 1 multiplicado por cualquier número me sigue dando todo ese cualquier número. Entonces ese 1 es muy importante porque a partir de este 1 vamos a empezar a, bueno, vamos a empezar obviamente a reemplazar, ¿no? ¿Sí? Ojo, ¿ya? El 1 entonces voy a decir aquí de que va a ser igual a A menos B. ¿Sí? No quiero colocar el 1, sino voy a colocar simplemente A menos B. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ojo, ¿ya? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar, voy a bajar el A más B. ¿Sí? Ojo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta de que ese A menos B por A más B es una formulita del producto notable, ¿verdad? Claro. Viene a ser, ¿qué cosa? La diferencia de cuadrados. Entonces, por aquí todo esto va a ser igual a A cuadrado menos B cuadrado. Ya está. Sí, ojo. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué voy a bajar? Bajo el otro término, bajo este término de aquí. A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿esto sigue teniendo la forma, sigue teniendo la forma de una diferencia de cuadrados? Claro. ¿Por qué? Recuerda, este primer término en cada uno de los paréntesis, ¿verdad? A cuadrado lo elevamos al cuadrado nuevamente. Menos el segundo término. ¿Quién es el segundo término? B al cuadrado. ¿Sí? Ojo, ¿ya? Y el segundo término, que es B al cuadrado, también tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto me sale todo eso? Ah, ya, propiedad potencia de potencia, ¿sí o no? Claro, esto me sale a la cuarta menos B a la cuarta. ¿Sí? Todo este resultadito de aquí será entonces A a la cuarta menos B a la cuarta. Ahí está. Listo, le ponemos su paréntesis, ya está. ¿Qué me falta bajar? A ver, ya hemos bajado este, ya hemos bajado, ahora nos faltaría este, ¿no? Entonces bajamos, bajamos por aquí y colocamos A a la cuarta, ¿verdad? B a la cuarta más B a la cuarta. ¿Sí? Y nuevamente te pregunto, esto de aquí tiene la forma, tiene la forma de una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Nuevamente, porque el primer término, mira, A a la cuarta, A a la cuarta. ¿Sí? El segundo término, B a la cuarta, B a la cuarta. Son iguales, ¿verdad? Ellos son iguales, estos dedos también. Uno es con signo negativo y el otro es con signo positivo. Así el positivo está adelante o el negativo atrás es lo mismo, ¿ya? Pero de todas maneras, ese primer término que se repite, lo tenemos que elevar necesariamente al cuadrado, ¿sí? Y el segundo término, que es B a la cuarta, necesariamente también tenemos que elevarlo al cuadrado. Y bueno, eso va a ser igual a cuánto? A elevado, potencia de potencia, se multiplica los exponentes, 4 por 2 es 8, menos B a la 8. Ahí está. Y esta sería la respuesta para ese ejercicio. Claro que sí. La clave solamente está en que este 1 estaría adelante y a partir de ahí vamos a reemplazar con el dato inicial. ¿Verdad? Claro que sí. Fácil y sencillo, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Hallar el equivalente de toda esta expresión de aquí, ¿verdad? Y me dan como dato otra vez, ¿no? A es igual, 2A es igual a B más C más D. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos desarrollar ese ejercicio? Yo les recomiendo, yo les sugiero, que desarrollemos primero esta partecita, ¿no? Ese binomio, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a colocar así, entonces. ¿Qué te parece? Mirá, coloco acá 4, ¿ya? Pero también vamos a desarrollar, ¿no? De pasadita. ¿Qué te parece si desarrollamos esta multiplicación? A menos B por A menos C, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplicamos esto, no? Todos contra todos, ¿no? A por A, luego A por menos C, luego menos B por A, y luego menos B por menos C. ¿Sí? Ojo. Ya, bueno, entonces esto sería acá. A cuadrado, ¿verdad? Menos AC, menos, ahora BA, ¿no? BA o AB es lo mismo, ¿ya? Ahí está. Ahora menos B por menos C me da más BC. Ahí está. Listo. ¿Sí? Y, bueno, desarrollamos ese binomio, ¿no? A menos B al cuadrado, una formulita, ¿no? B menos C al cuadrado sería el primero al cuadrado, menos dos veces el primero que es B, multiplicado por el segundo que es C, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea C al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué te parece si aplicamos acá lo siguiente? Mira, B. Distributiva, ¿no? S4 multiplica al A cuadrado, luego multiplica al AC, luego multiplica al AB, ¿ya? Y luego multiplica al BC. Ahí está, ¿sí, no? Listo. ¿Y qué hago con esto? Bajamos nuevamente los términos. B al cuadrado menos 2 BC más C al cuadrado. Listo. ¿Sí? Vamos a agrupar algo acá. Mira, ¿qué te parece si agrupamos el menos 2 BC con este 4 BC? ¿Sí? Ojo. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora te vas a preguntar, ahora te vas a decir esto, mira. B al cuadrado, ¿sí? 4 BC menos 2 BC, eso me da 2 veces BC. ¿Estamos o no? ¿Sí, no? Claro. Más el C al cuadrado. ¿Sí? Ojo, ya hemos utilizado esto. Y esto de aquí, lo que está de color naranja, se encuentra aquí. ¿Ya? Y ahora me faltaría toda esta partecita. ¿Sí? Toda esa partecita. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá lo vamos a escribir acá. Mira, ¿qué te parece si ese 4 al cuadrado es lo mismo de decir 2A? 2A, claro. 2A elevado al cuadrado, pues, ¿no? Así es. Menos, ¿qué te parece si acá factorizamos ese 4? ¿Verdad? Que es término en común con ese A. ¿Qué me quedaría adentro? Me quedaría C más B. O B más C, como quieras llamarlo. Sí, ojo, ¿ya? ¿Qué te parece eso? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces en ese paso. ¿Ya? Ahora, yo te pregunto algo. Mira, 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 mira lo que va a ocurrir acá. Ojo, ¿ah? ¿Qué te parece si coloco el 2A elevado al cuadrado? Y este A, perdón, este 4, ¿qué te parece si lo expreso así? Mira, 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 mira. ¿Es lo mismo de decir esto o no? ¿4A es lo mismo de decir 2 por 2A? Sí, es lo mismo. ¿Verdad? Claro, es lo mismo. Y yo te pregunto, ¿C más B es lo mismo de decir B más C? Claro, ahí está. B más C. ¿Estamos? Ahora yo te voy a preguntar algo. No, y ponte a pensar. No sé si es posible. Ponle pausa al video y ponte a pensar. Esto de aquí, ¿a qué es igual? Esto es lo que está en naranja, esa llavecita naranja. Eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Y eso es lo mismo de decir B más C elevado al cuadrado. Listo. ¿O no? Claro. El primero al cuadrado, B al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y mira, ¿ves? Qué chévere, ¿ah? Te ha quedado justamente cierta forma. Ajá. Cierta forma me ha quedado por ahí, ojo, ¿ah? Pero, ¿qué forma, profesor? No entiendo, profe. ¿Qué forma me ha quedado? Bueno, pues, tienes que aplicar aquí la fórmula del binomio al cuadrado con respecto a la resta. ¿La ves o no la ves? A ver. ¿La ves o no la ves? Entonces, dices por acá, mira, 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 el primero, ya, más el segundo. ¿Quién es el segundo? B más C. Y si gusta le pongo ahí un paréntesis ya para que se pueda leer, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, ahí está, al cuadrado. ¿Qué tal ahí, no? Entonces, o bueno, inclusive, ojo, mira, 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 ¿qué nos falta acá? Hemos puesto un signo de más, ¿no? Este no es más, ¿no? Si no, sería solamente menos, ¿no? Más acá sí te lo voy a poner, ¿no? Ahí está. Menos, 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 ¿verdad? Acá sería menos, ¿sí? Y ese paréntesis lo voy a poner con negro, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Mira, date cuenta, si tú desarrollas todo esto de aquí, sería el primero al cuadrado, dos al cuadrado. Menos, acá está, menos, ahí está, menos. Dos veces el primero por el segundo. El primero es dos. O perdón, dos veces el primero es 2A. Y el segundo viene a ser B más C. Ahí está, mírame, date cuenta. Más el segundo término elevado al cuadrado. Sí, ahí está, mírame, date cuenta, ¿no? Y bueno, chicos, entonces, entonces, ¿qué voy a decir ahora? A ver, ahora voy a decir lo siguiente, ¿no? Dos A, mírame el dato inicial. Dos A es lo mismo a decir, ¿qué cosa? B más C más D. ¿Pero por qué? Dices, ¿no? Bueno, pues el dato inicial, acá está, mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está el dato inicial. Estamos. Y aquí este menos, sabemos de que cuando hay un negativo delante de un paréntesis, cambia de signo, ¿verdad? Ahí está, listo. Estaría cambiando, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Espero que sí, ya lo voy a poner con rojito, ¿verdad? Sería K menos B menos C. Ya está, ¿sí? Y bueno, lo que va a ocurrir aquí es algo sencillo. B menos B, chao, chao. C menos C, chao, chao. Y ojo, que acá me está olvidando colocarle acá el cuadradito. ¿Sí? Ojo. Por lo tanto, la respuesta no es nada más y nada menos que cuánto que D al cuadrado. Fácil y sencillo. Alternativa B. Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Claro que sí. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me dicen todo ese dato, me dan el valor de M y de N, ¿verdad? Que tengo que desarrollar todo ello. Y luego al final multiplicar M por N. ¿Sí? Entonces date cuenta, en M, esta forma de aquí, ¿ya? Esta forma de aquí, es un resultado, o perdón, eso de ahí va a tener un resultado de la siguiente manera, mirad. Cuando yo tenga un A más B al cubo, ya, sumado con A menos B al cubo también, ya, eso va a ser igual a cuánto? A ver, eso va a ser igual a, bueno, si nosotros resolvemos todo ello, vamos a llegar a esto, 2A al cuadrado, más 3 veces B al cuadrado. ¿Sí? ¿Se podría decir que es un producto notable? Sí, porque automáticamente cuando tengamos toda esta forma, ¿sí? Ya, cuando tengamos toda esta forma, eso va a ser igual a esto. ¿Ya? Y lo mismo va a ocurrir cuando tengamos A más B al cubo. Pero acá con menos, ¿ya? A menos B aquí al cuadrado, ¿no? Algo similar, algo parecido, vamos a obtener por acá. ¿Verdad? Eso va a ser así, ¿no? Algo al revés, ¿no? Ahora en vez de A va a ser 2B. ¿Sí? 2B paréntesis. Ya, y esto va a ser 3A al cuadrado. 3A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí está. Listo. Sí, ahí está. Esos serían esos resultaditos que lo vamos a aplicar directamente para obtener cierto resultado. Ya, entonces, para M, sí, ojo, para M, ya, porque vamos a hacer primero M, lo que está encerrado de color azul vendría a ser lo siguiente, ¿no? Aplicando obviamente esta primera formulita. Sí, ojo, ya. Bueno, acá también sería así, ¿no? Dos veces, dos veces, ¿qué cosa? A ver. Dos veces A, ¿no? Pero A cuánto vale aquí, ¿no? L es como si fuese A. Ya vamos a ponerle como si fuera él A. Y la X es como si fuera B. ¿Verdad? Sí, ojo. Entonces sería 2 por 1, paréntesis, A al cuadrado, o sea, 1 más 3, B al cuadrado, pero B es X, ¿estamos? Sí, ojo, ya, X al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto me sale esto? 2 más, 2 más, 2 más 3, o perdón, 2 más 6, ¿no? 2 más 6X al cuadrado. Ahí está, ¿sí? ¿Qué te parece si lo ponemos por acá, ya? Así, M es igual, todo lo que está de azul me sale 2 más 6X al cuadrado. Sí, ahí está. Ese es el resultado, ¿ya? Ahora, acá me dicen que le reste. Le resto 6X al cuadrado y le sume 8. Ajá, mira lo que tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se va a eliminar 6X al cuadrado o menos 6X al cuadrado? ¿Qué me estaría quedando? 2 más 8, me da Messi, ¿verdad? Claro que sí, me da 10, ¿ya? Ojo, ya, esa sería la respuesta para M. Ahora nos vamos a N. Y a ver, ahora N, ¿no? A ver, vamos a cambiar de color por acá. Ahora hacemos por rojito, ¿ya? Ahora hacemos esto de aquí, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto, ¿ya? Recuerda, el 1 es A, la X es B. ¿Sí? Para que tenga esta forma, ¿no? Ojo. Ya, obviamente tiene esa forma, ¿verdad? Ahora nos vamos a encontrar acá. Ubícate acá en esta formulita. Sí, ahí está, en esta formulita de acá. Ya, ya habíamos trabajado con la primera. Ahora vamos a hacer con esto de aquí, ¿ya? Entonces, sería todo esto así, ¿no? Sería 2 veces B, pero ¿cuánto es B? Según lo he mencionado acá, X. Ya, ahí está, X, paréntesis, cierro, abro. 3 al cuadrado, pero ¿a cuánto es? 1, 1 al cuadrado. Es un número positivo, si gusta no le puedes poner paréntesis. Más B al cuadrado, pero B era X. Y elevado al cuadrado, ahí está, ¿sí? ¿Cuánto me saldrá esto, chicos? A ver, 2X, paréntesis, 3 por 1 al cuadrado es 3. Ya, y le tengo que sumar X al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto me sale eso, chicos? Esto me sale 2X por 3, me da 6X, más 3X al cubo, ¿no? ¿Sí, no? Propiedad distributiva, ojo, ¿ah? 2X por 3, 6X. 2X por X al cuadrado me estaría dando... Ah, perdón, 2, no, 2, 2, 2, 2, sí. O sea, acá, 2X al cubo. Ahí está, chévere. ¿Qué tal, qué tal, qué tal hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, sí, no? Listo, vamos a colocarlo entonces aquí, ¿ah? Lo colocamos entonces aquí, todo eso me salió 6X, ya, más 2X al cubo. Ahí está. Y le tengo que restar 2X al cubo, ¿verdad? Ahí está, sí, listo. Ya, ojo, esto de aquí viene a ser esta parte de acá, lo que obtuve como resultado. Y este menos 2X al cubo que tengo acá, ¿sí? Lo estoy bajando nada más aquí, ¿ya? Ahora es que te das cuenta, te das cuenta de que 2X al cubo menos 2X al cubo, chao, chao. Solamente me estaría quedando aquí, ¿cuánto? Me estaría quedando solamente 6X. Listo, por lo tanto, ahora sí, nos vamos aquí en la parte central. Por lo tanto, yo quiero calcular M por N, ¿cierto? Pero M vale ¿cuánto? M vale 10. Y N vale ¿cuánto? 6X. La respuesta no es nada más y nada menos que 60. 60X, ¿verdad? Claro que sí. Fácil y sencillo. Sería la alternativa A. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, en este ejercicio me piden reducir la expresión. ¿Verdad? Reducir la expresión. Aparentemente complicado, ¿no? Porque tenemos un trinomio al cubo. Luego un binomio al cubo también. Y luego una serie de multiplicaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a tener que hacer un cambio de variable. ¿Verdad? Un cambio de variable vamos a realizar ahí. Un cambio de variable, entonces. ¿Y qué voy a decir? Bueno, voy a decir de que A más B... Vale, no sé, colócale una letra a la que tú gustes, ¿no? Un B doble. Un B doble, ¿ya? A más B es un B doble. Y por acá tengo otro A más B, un B doble, ¿no? Ahí está, justamente, ¿no? De repente algunos pueden pensar, pero ¿por qué hago un cambio de variable? Siempre cuando hay términos que se repiten en cada parte, lo más recomendable es hacer un cambio de variable, ¿no? A más B son dos letras, lo podemos reducir en una sola letra nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo me estaría quedando esto? A ver, me estaría quedando B doble, o perdón, G es igual a... A más B ya no es A más B, sino ahora es B doble. Más C elevado al cubo. A más B, menos A más B, que es B doble, elevado al cubo también, menos 3C. 3C, paréntesis, A más B, que es B doble, y luego le sumo el C, y luego, entre paréntesis, A más B, que ahora es B doble. Listo. Desapareció el A más B, ¿verdad? Claro. Y bueno, de alguna u otra manera, tenemos que desarrollar esto. A ver, ¿desarrollar qué cosa? Desarrollar esta primera parte. Esta de aquí. El B más C elevado al cubo. ¿Ya? Ojo. ¿Y a qué es igual eso por formulita? Por la formulita de binomio al cubo, eso es igual, ¿no? A decir esto, mira. B doble al cubo más... En su forma reducida, ¿ya? Porque lo habíamos colocado en forma reducida y en forma expandida. Vamos a hacerla en la forma reducida. ¿Ya? El primero al cubo, que es B doble, más el segundo al cubo, que es C, más tres veces el primero, que es B doble, multiplicado por el segundo, que es C. Y entre paréntesis, la suma de ambos. O sea, la suma de B doble más C. Ya está. Estamos con sí, ojo. Ahora voy a bajar los otros términos, ¿ya? ¿Bajo qué cosa? Todo esto de aquí. Entonces, sería menos B doble cubo menos... ¿Y este B doble, qué te parece si lo ponemos por aquí adelante? ¿Ya? Entonces, sería tres B doble C, ya que es multiplicación toda esa partecita. Lo puedo mover, obviamente. Y lo escribo así, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. ¿Estamos con sí? ¿Y qué te das cuenta hasta el momento? Ah, yo me doy cuenta de que esta partecita de acá, con esta de aquí, ¿se van qué cosa? O sea, se van a simplificar, ¿sí o no? Chao, chao. ¿Qué más? El menos B doble al cubo, con este B doble al cubo, se simplifican también. Por lo tanto, por lo tanto, todo eso es igual a decir C elevado al cubo. Fácil y sencillo. Ya estaría resuelto ese ejercicio. Muy bien. Con esto concluimos este video. Ya estaremos colocando un video con más ejercicios con respecto a este tema. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye.